El día de hoy me vine para La Cocada 285, un lugar muy popular y concurrido aquí en Ciudad Bolívar, como estaba haciendo demasiado calor yo me pedí un granizado de mora con leche condensada que estaba muy rico y refrescante, todos los productos de este lugar son muy buenos, se los recomiendo.